1, 2, o 3, o 4, lo que sea Hola, hola, yo soy Marilyn Stein y estoy contenta por tenerte aquí Bueno, les quiero contar que bienvenidos a mi cuarto, a mi primer video Bueno, no es mi primer video, al caso de que algunos me conocerán demasiado Porque hace un año atrás yo hacía videos y pues por la casualidad y por problemas me tocó que borrarlo Y así el otro que es este Entonces, pues sí, bienvenidos a mi mundo, a mi vida, a lo que les voy a contar A lo que ustedes quieren que yo les haga Bueno, bueno, quiero contarles, mi nombre es Marilyn Arango Pero mi nombre artístico es Marilyn Stein Tengo 15 años Y pues quiero decirles que este canal se va a tratar de muchas cosas Como tips de belleza, como tal para los hombres y las mujeres Porque no va a faltar el hombre que es Obviamente esto es sin exclusión Hombres, mujeres, puede ser lo que sea Tats Storytimes Retos No sé, contarle cosas de mi vida Y mis 15 años Hacerles vlogs No sé, muchas cosas así No sé, ustedes me dicen Yo los hago Cosas que estén en tendencia Yo les hago caso Y pues no, nada Quiero darles bienvenidas a través Porque estoy nerviosa así Porque hace mucho no hacía esto Y pues no es fácil Uno venirse a sentar aquí Una cámara Y contarles O sea, contarles Y disfrutar esto Porque esto es lo que amo yo Y esto es lo que soy Y esto es lo que van a ver Si quieren que les haga 50 cosas sobre mí Yo con mucho gusto se las hago Ustedes solamente díganme Y yo ahí Y yo ahí corro Espero que les haya gustado este video Mi presentación Y no olviden suscribirse Dale like a este video Y que me sigan en mis redes sociales ¡Hombre! 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 ¡Hombre!